Para mí es un orgullo poder participar en estas elecciones, agradecer a Ciudadanos que haya depositado la confianza en mi persona para que de alguna forma pueda representar a Linares, y no solo a Linares, sino a toda su comarca. María conoce de cabo a rabo la provincia, he aprendido muchísimo con ella durante esta campaña, yo conocía los sitios, pero realmente no sabía qué pasaba en esos sitios. María lo sabe y ya lo sabemos los dos. Y nada, pues como han dicho quienes se han tomado el valor de la anterioridad, animar a la participación, que efectivamente estamos cansados, pero sacar fuerzas de flaqueza, votar, votar con el corazón, votar con la cabeza y nada, que no haya ningún incidente en todas las jornadas y enhorabuena a todos. La fecha de votación es ser muy madrugadora. Me uno a lo que decía nuestro alcalde aquí, la fiesta de la democracia. Tenemos que ser muy contundentes y demostrar la voluntad de todos los jiennenses, todos los andaluces y todos los españoles a través de nuestro voto libre y democrático. He hecho un breve recorrido a lo largo de esta hora por nuestra provincia, palpo, gana e ilusión. Todos sabemos que necesitamos un gobierno, más allá de una configuración de las cámaras que vamos a tener a partir del lunes, necesitamos un gobierno, un gobierno que se ponga a funcionar por los españoles, por los andaluces y por los jiennenses. Y los gobiernos duran y los gobiernos tienen estabilidad en función de sus presupuestos generales. No podemos estar con unos presupuestos generales heredados, no podemos estar en un bloqueo continuo que nos deja en muy mala posición en Europa y con muy mala imagen ayer de nuestras fronteras. Espero que los jiennenses se comprometan con su tierra, se manifiesten a través de la urna. Todos sepamos cuál es su voluntad. Yo entiendo que, aunque estamos cansados, nunca vamos a dejar de rendirnos. Esta provincia es una provincia en la que la abstención jamás gana. Somos una provincia muy participativa, somos una provincia que se manifiesta siempre en la urna, que ha esperado siempre en periodos de cuatro años, pero ahora sabemos que la dinámica de las políticas y algunos que quieren que esta situación no se desbloquee, que sigamos en el estancamiento, ha hecho que tengamos periodos electorales mucho más cortos y con frecuencia se hayan convocado elecciones. Yo animo a todo el mundo a que se manifieste, a que lo haga democráticamente, especialmente a las mujeres. Yo soy la única cabeza de lista mujer por esta provincia. Nos costó mucho tener el voto, nos costó mucho sacrificio y mucho esfuerzo y merece la pena que hagamos el esfuerzo de ir a votar, de decir cuál es nuestra voluntad y que a partir del lunes tengamos el gobierno que merecemos y el gobierno que haga que este país, que Jaén, que Andalucía, que España se ponga en marcha. Gracias. Gracias.